En el Centro de Arte Escénica se dieron a conocer los ganadores y a la vez se entregaron las respectivas validaciones a quienes se adjudicaron los recursos del programa de Cercotex, denominado Crece Tamarugal, resultando la ciudad de Pozo Almonte con 15 proyectos ganados de un total de 17, lo que significa que la comuna se adjudicó el 90% de estos recursos dirigidos a emprendedores. En el Centro de Cultura se congregaron los emprendedores y empresarios de menor tamaño quienes escucharon detalladamente los objetivos de cada instrumento y cómo deben aprovecharse los beneficios que otorga el gobierno de Chile a través de Cercotex. Muy orgulloso de su equipo municipal, a quien el edil Richard Godoy lo denomina como la familia, aclaró que el porqué de este éxito de los emprendedores del Tamarugal. En un momento cuando subimos y dentro del programa de trabajo estaba la línea de fomento productivo, estaba generar nuevas economías sustituidas respecto al tema del cobre con otros servicios también que van en beneficio de la comunidad y hoy vemos claramente que el equipo de fomento productivo ha dado frutos que se han trabajado en conjunto inclusive con alumnos del Isocio 12 Pozo Almonte, con su profesor de jefe, que ayudaron a formular estos proyectos a los vecinos, vecinas de la comuna y el número es claro y deja de ver que se está trabajando de buena forma toda vez que el Tamarugal adjudicó 17 proyectos con los fondos y de los 17 proyectos, 15 son de la comuna de Pozo Almonte, 15 nuevos emprendedores de Pozo Almonte van a contar con recursos para seguir avanzando con su negocio y otros a emprender con nuevas ideas de negocio y esa es la forma, esa es la forma que se debe trabajar el fomento productivo de la mano con nuestros vecinos, vecinas que quieren emprender, que tienen nuevas ideas. En la mañana estábamos con un taller de emprendimiento con los alumnos de la carrera de administración de empresas contando experiencias, experiencias de gente fuera del país, yo también contando algunas experiencias personales respecto a cómo se debe emprender, cómo se debe liderar procesos de cambio respecto a la sociedad y hoy tenemos 15 nuevos emprendedores, le comentaba recién al director subrogante de Sercotec también se adjudicaron 3 proyectos de ferias libres acá en la provincia del Tamarugal y 3 de esas, 3 son de la comuna de Pozo Almonte, son 2 de la tirana y una de la cabecera comunal de Pozo Almonte por lo tanto claramente se ve que el trabajo realizado por el equipo de fomento productivo está dando fruto y esperamos seguir en esa misma senda, en las 60, respecto a otros fondos también como Corfo hay proyectos de fósil y otros emprendimientos también que esperamos que sigan financiando recursos para toda esta gente que quiere dar un cambio total a su vida personal y también a la comunidad Referente al trabajo del terreno desarrollado en el presente año se dijo que los instrumentos y el programa están pensados en un beneficio de mayor calidad que suma la inversión, asesoría y acompañamiento buscando asegurar que el negocio efectivamente crezca y se sostenga en el tiempo Nosotros como Fomento Productivo apoyamos lo que fue todas las postulaciones a los fondos Sercotec en los que era Emprende, Deja Semilla y también el Crece Tamarugal que fue un caso excepcional este año que se abrió un crece especialmente para la provincia del Tamarugal Los resultados del Crece Tamarugal ya están, por lo tanto hoy se está realizando la ceremonia de premiación de los beneficiarios del Crece Tamarugal y los resultados que hemos tenido la verdad han sido bastante exitosos ya que dentro de los resultados han sido premiados o van a ser premiados en realidad ahora en la ceremonia 15 proyectos de Pozo al Monte de un total de 17 adjudicados en toda la provincia del Tamarugal es decir, nos adjudicamos casi el 89% de todos los proyectos adjudicados en la provincia Destacó que el ejecutivo del Fomento de Sercotex del programa Crece Tamarugal Juan Luzas Contreras, que estos son esfuerzos a la medida y misión nos ha encomendado nuestra Presidente Michelle Bachelet es por eso que estamos aquí entregando estos instrumentos que va en completo beneficio de nuestros emprendedores, micros y pequeños empresarios Sí, en realidad lo que está ocurriendo hoy es la finalización de la selección que se hizo de una cantidad de 40 y tantos proyectos que se presentaron de la provincia del Tamarugal proyectos de pequeños y medianos empresarios de todas las comunas rurales de esta provincia hicieron su presentación del proyecto a Sercotex y hoy día estamos premiando a 17 proyectos de los cuales la mayoría son de Pozo Almonte hay 13 proyectos de Pozo Almonte que hay que descatar descatar otros más de la Huayque también que está también de la comuna de Pozo Almonte y los restantes son de Pica entonces es la cúlmine, es la finalización donde ellos van a poder financiar los proyectos, sus ideas poder desarrollar sus nuevos productos o servicios que quieran prestar van a poder concretarlo con esta inversión que se está haciendo en ellos Sin duda que los ganadores de los proyectos eran los más felices en la simple pero a la vez solemne ceremonia ya que ahora podrán aumentar sus ingresos y a la vez ser una luz de solución al resto de la población debido a que se origina en confiables fuentes de trabajo y salió uno de los elegidos de mi proyecto que ampliación de mi taller, comprar nueva maquinaria sí, es una máquina que inventé, diseñé yo en el año 2010 la mejoré ya en el 2011 bien, si bien es cierto, la zanahoria de la tierra sale con sus raíces con tierra entonces esta máquina, por cosecha, las lava y las deja bien lipecita para llegar y para entregarla a México para todos los interesados en participar a futuro en estos emprendimientos lo pueden hacer a través del portal www.cercotex.cl el servicio de cooperación técnica en Tarapacá que avisará con tiempo las postulaciones a los programas Crece Capital Semilla y Abeja Emprendimiento como así se abrirán las convocatorias al programa Fondo de Desarrollo de Ferias Libres y el programa Gremio nosotros como agente operador de Cercotex lo que hacemos es administrar los programas de Cercotex específicamente el programa Crece Tamarugal por lo tanto nosotros somos quienes acompañamos a los beneficiarios durante todo el proceso tanto desde la postulación hasta que salen adjudicados durante el seguimiento o el desarrollo de sus proyectos por lo tanto somos quienes en el fondo los asesoramos y los apoyamos en cada paso que ellos dan dentro del proyecto cuando están emprendiendo generalmente cuando hacemos Crece Tamarugal los programas del Tamarugal son dispersos participan todas las comunas comunas de Guara, de Pica y nunca se nos había dado que más del 90% fuesen de Pozo del Monte por lo tanto nosotros estamos muy contentos y que la gente de acá está participando estamos con ayuda directa de la oficina de fomento de acá en la municipalidad de Pozo del Monte creo que hoy día era un día importante para las 17 personas que fueron beneficiadas a través de los proyectos de Cercotex cada uno tiene una idea cada uno tiene un sueño que hoy día se ve más cerca de poder lograr a través de estos aportes que entrega Cercotex que no solamente es asesoría sino que también es en Luquitas todo empresario que está partiendo necesita también de capital para poder emprender y para poder agrandarse y lograr ese objetivo así que yo muy contento de poder estar aquí en Pozo del Monte de poder venir a apoyarlos destacar la labor que aquí se hace en conjunto por parte de la propia municipalidad que tal como me contaba su alcalde apoyó a los emprendedores acá de Pozo del Monte y de hecho 15 de los 17 beneficiados fueron acá de Pozo del Monte acá hay muchas ideas, muchos sueños que ojalá se logren concretar porque ahí no solamente le va bien a ese emprendedor sino que además puede comenzar a generar valor agregado y por sobre todo nuevos puestos de trabajo para personas aquí de la provincia así que muy contento felicitar a la municipalidad de Pozo del Monte a Cercotex que creo que a través de esas alianzas se comienza a generar un cambio positivo para todas estas personas que con mucho esfuerzo juntado con su familia han decidido emprender, hacer un negocio y que este se vaya agrandando porque no solamente es bueno para ellos sino que es bueno también para Pozo del Monte y para la provincia del Tamaruguelo Los interesados una vez dadas a conocer las aperturas de las convocatorias podrán descargar del mismo portal las bases de los instrumentos el cual se detalla en forma y cómo acceder al proceso eso es lo que resta del año un buen aplauso así que aquí hay un libro pero los matrimonios les han tenido mucho éxito en todo Gracias 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 Gracias